Ayer Estaba recordando tu casa, mi casa Portal donde la luna se murió esperando Cedro por donde el viento se perfuma y pasa Y al ver que nos pusimos viejos Y estamos más solos Siento un mar, siento un piano a llorar Y me pongo a pensar si no llora de amor Era la era primera Canta la agujera que enciende el rubor Una noche que acuerda sus besos Debajo del cerezo sellaba nuestro amor Tan que pudo el amor se enludo más Todo que pudo luchando vencer Una casa era pobre, otra rica Fácilmente se explica que no pudo ser Y así por el recuerdo lloro Tu casa, mi casa Tu amor que está guardado en un estuche de oro Mi amor que al fin te dice que no se embaraza Y al ver que nos pusimos viejos Y todo fue malo Siento un mar, siento un piano a llorar Y me pongo a pensar si no llora de amor Era la era primera Que apaga la agujera que enciende el rubor Una noche que acuerda sus besos Debajo del cerezo sellaba nuestro amor Pudo el amor de ser un nudo más Todo que pudo luchando vencer Una casa era pobre, otra rica Fácilmente se explica que no pudo ser Una casa era pobre, otra rica Fácilmente se explica que no pudo ser Fácilmente se explica que no pudo ser